Piso compartido, piso dividido, mi amor. Bueno, 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 pero ¿de qué vas disfrazao? No voy disfrazao, voy vestido de regotonero, así como vestimos de molones. ¿Combinando chándal con joyas? Por favor, qué ordinario, es como si me pongo yo smoking y chanclas. Pues a ver, si Eduardo Bastardo se pone smoking y chanclas, la peña se pone smoking y chanclas. Soy famoso, causa tendencia. Qué mal gusto, tío. Ya te digo. ¿Que no nos vas a presentar a tu amiga o qué? Es un moto, mami. Muy gracioso. A ver, soy famoso, pero todavía no soy rico. Tengo que grabar con esto porque no tengo pasta para pagarme un cuerpo de baile. Ah, y entonces vas a grabar con un cuerpo de aire. Venga, callaos, plebe, que voy a grabar el vídeo. Es plebe, me dice este a mí, plebe. Oye, oye, si quieres te podemos hacer nosotros de cuerpo de baile. Pero, ¿qué dices, tío? Que sois hombres. No tenéis ni idea de reggaetón. Venga, espera. ¡Ey, Peñita! Aquí estamos con mi amigo y compañero, Eduardo Bastardo. ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Aquí estoy quedardo con Eduardo. ¿Pero qué estáis haciendo? Sí, con el making of. Claro. A ver, no grabéis nada que no quiero que se filtre. ¿Filter? Sí, no quiero que se filtre. No quiero que se filtre. Filter es filtre en guay. Por favor. Pues mira, si no nos dejas grabar, no te vamos a dejar en paz. ¡Eso! Bueno, está bien. Pero no colgáis nada en redes sin mi permiso, ¿vale? Vale, vale. Venga. Dale al play. Voy. Bueno, ya está bien. Ya está. Fuera de aquí. Pero si estaba quedando súper molón. ¿Qué os larguéis? Voy a grabarlo yo solo, ¿vale? ¡Agua fiestas, tío! Para que luego digan que los famosos no sois idiotas. Es que... ¡Dame, dame, dame, WhatsApp, Tomasa! ¡Dame, dame, dame, WhatsApp, Tomasa! Pon en tu brazo con orgullo yo, aunque digas que parezco un capullo. ¡Dame, dame, dame, WhatsApp, Tomasa! ¡Menuda mierda de vídeo! Ya te digo, tío. Era mucho mejor nuestro making of. Desde luego. Lo que pasa es que no tiene tantas visualizaciones como este. ¡Buenos días! Y aquí una mañana en casa de Eduardo Bastardo. ¡Ey, enfócame, ven, que yo también quiero salir! ¡Eh, quita, tío! Está de mal humor. Es que ayer tuvimos evento. Está de resaca. ¿Quieres dejar de grabar, por favor? Venga, saluda a tus fans. ¡Oye, oye, devuélveme el móvil! ¡Qué malas pulgas, tío! Pero, tío... Es que no puedo tener ni un minuto de tranquilidad en mi propia casa. Pues no, porque eres famoso. Y supuestamente vosotros sois mis amigos, ¿no? Oye, tío, ¿puedes volver a repetir eso? Pero, a cámara, que estoy grabando, ¿eh? Pero... ¿Y ahora qué le pasa a este? ¿Pero qué te pasa, Eduardo, tío? ¡Que me tenéis harto! Solo os acercáis a mí porque soy famoso. Y ni siquiera os gusta lo que hago. Jolín, Eduardo, no sabía que estabas así, tío. Claro, pensábamos que como eres tan famoso, eras muy feliz. Pues no, no soy feliz. ¿Lo has grabado? ¡Todo! ¡Palabra a palabra! A ver, a ver, ¿sabes cómo salgo? Eso hay que subirlo ya, tío. Sí. ¡Qué guapo! ¡Cuidado con la puerta! ¡Qué carácter! Como ahora va de famoso... ¡Hala, likes!